Cuba no solo fue refugio de revolucionarios, sino también de narcotraficantes. Fidel y Raúl Castro convirtieron la isla en un puente para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, con acuerdos secretos con el cartel de Medellín y operaciones de lavado de dinero en el Caribe y Europa. Mientras el régimen fusilaba a sus propios militares para ocultar la verdad, millones de dólares seguían fluyendo bajo la protección del Estado. Hoy, el control se tambalea y la historia está a punto de repetirse. Con Díaz-Canel en la mira como próximo chivo expiatorio del sistema. La historia de Cuba tiene un trasfondo que pocos conocen. Desde los primeros años de la revolución, mientras el mundo observaba con fascinación el discurso socialista de los Castro, en las sombras se tejía una red de narcotráfico internacional. Fidel y Raúl Castro vieron en la cocaína una oportunidad estratégica. No solo una forma de obtener dinero, sino también una herramienta para debilitar a Estados Unidos. Era un juego peligroso, donde aliados inesperados como el cartel de Medellín entraban en escena con acuerdos que dejaban millones en ganancias y destrucción a su paso. Durante las décadas de los 70 y 80, Cuba se convirtió en un puente clave para el tráfico de drogas. Los barcos cargados de cocaína salían desde la costa de Colombia y hacían escala en la isla, protegidos por la Guardia Costera Cubana. Desde allí, la droga navegaba hacia el norte, inundando las calles de Miami y otras ciudades estadounidenses. No era solo un asunto económico, sino una jugada política cuidadosamente calculada por los Castro para ganar influencia en medio de la Guerra Fría. El gobierno cubano no actuaba solo. La lista de cómplices incluía desde militares de alto rango hasta embajadores en países estratégicos como Colombia. Nombres como Arnaldo Ochoa y Tony de la Guardia emergen en esta trama. Fueron piezas clave hasta que dejaron de ser útiles. En 1989, Fidel organizó un juicio para condenarlos y presentarlos como los únicos responsables del tráfico de drogas, por el fin de limpiar su propia imagen. Ambos fueron ejecutados mientras el régimen seguía operando en la sombra. Las acusaciones contra los Castro no se detuvieron ahí. Informes presentados por desertores de la inteligencia cubana como el general Florentino Asprillaga y Manuel de Beúza revelaron cómo se organizaba esta maquinaria desde el corazón del gobierno cubano. Empresas fantasmas en todo el mundo llevaban el dinero del narcotráfico y la participación directa de los Castro era más que evidente. La Marina Cubana escoltaba embarcaciones cargadas de cocaína mientras los aviones colombianos cruzaban sin obstáculo el espacio aéreo de la isla. Destaparon testimonios explosivos como el de Carlos Leder, uno de los líderes del cartel de Medellín, destaparon la complicidad cubana en esta red criminal. Leder no solo reveló que los Castro facilitaban el tráfico de cocaína, sino que incluso donó un avión a Fidel como parte del acuerdo. Los sobornos y las transacciones no terminaban allí. Cada kilo traficado hacia Estados Unidos implicaba un pago directo a Cuba. El peso de las pruebas era tan grande que Estados Unidos estuvo cerca de presentar una acusación formal contra Raúl Castro. Sin embargo, razones políticas llevaron a la administración Clinton a congelar ese proceso. Mientras tanto, Cuba seguía siendo el refugio perfecto para las operaciones ilícitas, desde la protección a narcotraficantes hasta el lavado de dinero a través de inversiones en turismo con empresarios españoles. Con el tiempo, esta red se extendió hacia Venezuela, creando una nueva alianza entre el régimen cubano y el llamado Cartel de los Soles. Leamsi Salazar, un ex jefe de seguridad de Hugo Chávez, reveló cómo los militares venezolanos y los cubanos colaboraban en estas operaciones. Los vuelos cargados de cocaína y dinero aterrizaban en Cayococo y otros puntos estratégicos de la isla, reforzando la conexión entre La Habana y Caracas. El impacto de esta red no se limitó a la región. Las investigaciones revelaron que bancos en Estados Unidos terminaron confiscando más de 400 millones de dólares relacionados con estas operaciones. Mientras tanto, empresarios españoles llevaban millones de euros en efectivo a través de inversiones turísticas en Cuba con el permiso directo del régimen. Hoy, nuevas revelaciones indican que el gobierno cubano prepara un nuevo escándalo para protegerse en el futuro. Según un testigo protegido, Miguel Díaz-Canel podría convertirse en el próximo chivo expiatorio del régimen en un intento de los Castro por mantener su control hasta el último momento. Con Raúl Castro envejeciendo, todo apunta a que Díaz-Canel será sacrificado para preservar la imagen del sistema. Cuba ha sido más que un país atrapado en el socialismo. Ha sido una pieza clave en el tablero global del narcotráfico. Esta historia, que ha permanecido oculta durante décadas, sigue desenredándose ante nuestros ojos. Aperto unto derechos. La misma pieza está en el tablero global del narcotráfico. Apertoießen McCarthy consistently, El esfuerzo está en el tablero de цвет. Gracias.